Lamentablemente en la comunidad de la cantera existe poco interés por progresar, ya que la mayoría de sus habitantes se muestran apáticos a la hora de apoyar. Así lo dio a entender el delegado Don Trini, quien sin pelos en la lengua, expuso que a pesar de ser más de 200 familias, solo fueron 4 las familias que trabajaron para pavimentar una de las principales calles de la comunidad. Estas poco menos de 10 mujeres fueron las únicas que se partieron el lomo, acarrearon todas las tardes la piedra bola para pavimentar. Y eso, que más arriba hay muchos terrenos de vecinos que también serán beneficiados. Pero que no quisieron jalar, ni hablar, pero bien que utilizarán el caminito a los otros, ¿verdad Don Trini? Por esas mismas razones yo le invito a la comunidad de esta cantera, uno que antes era muy mencionada, que vuelva a lo mismo, que vuelva a ser participativa, que no haya esta disunión. Mire, somos 200 padres de familia. ¿Cuántas madres de familia están aquí? Es una tristeza, es una pena, pero sin embargo, con Madrid las obras van saliendo poco a poco. Y así vamos a ir mejorando un poquito más, por la razón de que sí, hubo un momento que se desunió la gente. Y para volverlo a vivir, pues está difícil. Pero no hay cosa que no se llegue a cabo cuando hay un inicio. Entonces, por la misma razón, yo le quiero agradecer a la licenciada Miquel, presidenta municipal del DIF, pues que estamos muy agradecidos y se ha tenido en mi vida. Lo anterior lo dijo al inaugurar, junto con Municipio y la Asociación Unidos por la Montaña, dicho camino, en donde el delegado agradeció en especial a la presidenta del DIF, porque ella fue quien gestionó parte de dicho proyecto. Cabe señalar que el proyecto es tripartita, es decir, una parte lo pone gobierno, otra la Asociación Unidos por la Montaña y la última los vecinos, que en esta ocasión solo fueron esas cuatro familias de 200 que hay en la comunidad. Quiero agradecerles, de verdad agradecerles toda su participación. Sabemos que son muchas familias, pero estamos poniendo el ejemplo, aunque hayan sido aquí poquitas las familias, sé que vamos a ser el ejemplo de muchas otras comunidades. Ahorita, como ya lo comentaba aquí con Pati, de verdad que hemos estado haciendo muchísimos caminos, muchísimos caminos, y yo sí quiero platicarles cómo es el modelo, porque de repente les queda la duda de qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, es bien fácil, como ya lo comentábamos ahorita, somos un gobierno cercano, seguimos trabajando con los lunes ciudadanos, los jueves de la gente, donde está el presidente, y desde ahí estamos atendiendo y recibiendo a toda la gente que realmente quiere ver un cambio, que quieren un cambio, pero tenemos que buscar la participación. Estamos trabajando todos unidos, sociedad, civil, gobierno, unidos con la montaña, que de verdad que este Pati no nos ha dicho nada que no. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informo Jesús Nery.